Marco Fabián se siente hostigado, perseguido. Las fotos que circulan por internet en el que se observa en un restaurant bar, junto a Yoao Rojas y Julio César Domínguez, lo tienen cansado. El mediocampista no se guarda nada. Expresó su enojo de que se dieran a conocer por las redes sociales y se aseguró que no cometió ningún delito. Estoy totalmente tranquilo, ya lo hablé con Agustín Contena, ellos lo sabían. Me invitaron a cenar con Cate y con ellos y simplemente fui a cenar como cualquier persona normal. Temprano creo que lo que escriben ahí es una totalmente mentira y estoy muy tranquilo ante eso. Y que creo que esto ya se está pasando de como están siguiéndome personalmente en mi vida privada. Pero pues quería aclarar nada más eso, quería dar la cara de que nomás fui a cenar y que estoy totalmente tranquilo. Hoy entrené muy bien y estoy consciente de las cosas. Ellos me invitaron a cenar, acá todavía ni conozco muy bien, era el único lugar abierto. Entonces cenamos, tuvimos un rato y nos regresamos temprano, era todo. Pues soy un joven cualquiera que puede ir a cenar a un restaurante y regresar temprano. De repente cansa, cansa ahorita hablando con los compañeros, todos ellos lo saben y creo que cualquiera lo ha vivido que cansa un poquito, que se hable tanto de este tema y que no puedas ni siquiera salir de tu casa. La directiva apoya al exjugador de Chivas, le tiene plena confianza y no habrá ninguna multa en su contra. Aunque ya se habló con él para que no vaya a cometer alguna infracción que le pueda costar caro a la institución. Total confianza, no es ningún delito lo que está haciendo. Vino a trabajar, lo hizo con todo profesionalismo. No es el barbar, en lunes seguramente llevó a su compañera o a su amiga o a la con la que va a pasar la noche muy a gusto también. Esa oportunidad tienen los que no somos tan guapos y somos fosbolistas, podemos tener una buena opción. No, no.